Bueno, acá va la apertura del marcador. Cueva para Paolo, la chaca del arquero y Edison Flores bajo el arco. Ahí está el 10, ahí Cueva. Va para un lado, para el otro va el crack, el depredador y le queda, y de zurda, Edison Flores anota la apertura del marcador para el equipo peruano. Ahí está Guerrero y Edison Flores puede abrir el marcador. 1-0. ¡Gracias!